Mi nombre es Nelly, soy cubana Bueno caballeros, quiero comentarles que como se está celebrando el 2 aniversario del marineros Lo estamos invitando a que vengan a participar de nuestro show Va a haber un show super especial Para que vengan a disfrutar de nuestro evento El cual va a haber muchos regalos y promociones El marinero abre a las 7 de la noche Por eso les quiero decir que vengan temprano porque van a ver cupón limitado un 70% Y muy importante que traigan su mascarilla Por nuestra salud Mi nombre es Nelly, soy cubana I'm a care for you I'm a care for you